Quiero decir algo, porque fui... Primero, buenas tardes, gracias por estar de otro lado como todos los días acompañándome porque me dio cábala. Y hoy al ser martes 13, martes 13, martes 13, martes 13, martes 13, hay que cumplir con... Ay, 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 que te amo. ¿Sos vos, Román? Hay que cumplir con todas las cábalas y por eso trajimos a la mejor, a nuestra gurú, a nuestro guía, a nuestra uno. A nuestra querida Jimena Torres. ¡Vamos! Hola, Jimena. Hola, Jimena. Hola, Jimena. Gracias. Casi que hoy debería ser al revés, vos deberías estar aquí y yo ahí y vos ayudándonos a soportar este día. Viste que uno le echa toda la culpa al martes 13, pero... Sí. ¿Qué tiene de particular el martes 13? ¿Es así tan como dicen, de energías y de cosas? Sí, de por sí siempre los martes están regidos por el dios Marte, el dios de la guerra. Es un día de la mierda para mí. Es un día difícil para algunos signos, es un día maravilloso para Scorpio, es un día maravilloso para Aries, pero es un día difícil para Pisces, para Tauro y para el resto, digamos. O sea que es un día de energía fuerte. Pará, ¿sabes qué? Hay un tuit viral que es, martes es peor que el lunes. Es un tuit viral. El martes es una energía de mucha fuerza porque el martes tiene el componente marciano de Marte, entonces tiene que ver con la cosa marcial de salir a la guerra. Entonces, bueno, no te cases, no te embarques un martes. De tu casa te apartes, decía mi abuela. Sí, en realidad el de tu casa te apartes, para mí, mi forma de pensar es, yo siempre digo que tu casa es tu templo y vos sos tu propio templo, entonces es como mantener tu eje, ¿no? Como no escuches, otros días podés escuchar un montón de cosas, pero bueno, mantenete en tu ritual. Si tu abuela quemaba cascaritas de ajo el martes 13, bueno, vos quemá cascaritas de ajo. O sea, como mantene el hogar que sería como el hogar protector de toda la vida, ¿no? Ese sería como la forma mejor de llevar el martes 13. Y el 13 tiene, bueno, el componente del número, que es un número que no solamente tiene que ver con el arcano 13 del tarot, que acá lo tenés de mi nuevo libro que se llama El fin, no se llama La muerte, está buenísimo, que tiene otros componentes, sino que también, viste que nosotros nos regimos por una sociedad paternalista, digamos, y patriarcal, que tiene que ver con la energía del sol transitando los 12 meses. Y si nosotros hacemos la cuenta, en 365 días, los cortes lunares van a ser 13, no 12. Claro. Entonces, eso siempre fue como esta cosa de la luna es el 13, la oscuridad, el sol, la luz, y bueno, hay como ese componente en el 13. Ojo que tiene un montón de cosas ahí, Jimena. ¿Qué deberíamos hacer? Digo, yo creo en la ruda y en el palo santo, por ejemplo. Me parece genial. Entonces, la ruda, lo que podés hacer, si por ejemplo tenés una hojita que está medio feita, lo que vas a hacer es apoyarla sobre un carboncito y quemarla. Perfecto. Porque eso te va a ayudar. Siempre martes y viernes está bueno limpiar. Sí, porque dicen que, perdón, porque es un día de energías y de trabajo. Porque las energías cruzadas de martes y viernes. Martes del dios de Marte y viernes de Venus. Entonces, como que si vos el viernes, sabemos que hay gente que los viernes, que hacen cosas raras los viernes. Entonces, si vos no limpias esa energía, te puede pegar en tu parte afectiva de Venus. Porque uno se relaja el viernes y ahí es donde entra. Te agarra. No te tenés que relajar. Y el martes hay que como ponerle el impulso a esa energía marciana e ir por una única dirección. Y lo, digamos, el lado negativo del martes es que a veces, viste, haces mucha gimnasia, te exagerás un poco y bueno, te podés lastimar. Entonces, está bueno también bajar un poco esa energía. ¿Cómo te llevas vos, Jime, con la gente que no cree? Ay, no me llevo porque... O sea, porque hay un montón de gente que nos está mirando que se reidentifica con lo que decís y otro costado que dice, no, yo no creo en ella ni en nada. Bueno, los que no creen, está buenísimo que no crean. Ahora, lo que yo siempre digo es Vox Populi, Vox Dei. Te voy a decir tres cosas. San Paoli cumplió un martes 13 y perdimos el Mundial. Daniel Scioli cumplió un martes 13 del 2015 y perdió sus elecciones. Te voy a decir cosas de ahora, ¿no? La tragedia de flores del colectivo con la vía fue un martes 13 de septiembre del 2011. No estamos tan alejados de eso. El viernes 13 del 2017, de abril del 2017, Trump le manda por Twitter una guerra china, así por Twitter, fue un viernes 13. O sea, hay cosas como cercanas. Al margen de que vos te quieras acordar, ir a lo bíblico, decís, la Torre de Babel fue un martes 13, los apóstoles eran 12. Pero creo que tenés una guía y hay mucha gente que le huya a los gatos negros. A mí me encantan, por eso. La gente tiene cosas que, digamos, tiene cosas graves. Eso se huya. La gente tiene problemas. Acá tenemos un montón de gatitos negros. Acá hay muchos gatos. Está perfecto. Yo tengo dos gatos negros en mi casa y lamentablemente los gatos negros son mal usados para la magia oscura y hay gente que los cría para venderlos para las magias oscuras. ¿Vos creés en la magia oscura? ¿Existe? No, yo no creo. Yo sé que existe. No creo, o sea, que te pueda llegar si vos no lo, no estás metido en eso. No estás receptivo. Pero lamentablemente, si vos capaz que ves algo que está feo, lo recibes en la puerta de tu casa, hay mucha gente pobre que se asusta en serio. Sí, claro. Porque el tema es que uno empieza a preocuparse. Es feo de por sí verlo. Entonces decís, che, ¿qué pasó? Sí, hay algo que no está bien. Yo tengo algunas cosas que me han contado que no las contaría ni loca en televisión porque una de las cosas que me enseñaron los grandes conductores con los que trabajé, como vos y con un montón de otros, fue que las cosas en televisión hay que decirlas como suaves porque la gente se lo toma muy en serio. Sí, impacta mucho. Y hay gente que realmente va a decir, ah, bueno, entonces... Una fantasía, o al menos la mía, ¿no? Es una astróloga, una tarotista, una persona que trabaja la evidencia, ¿puede mejorar su propia vida? ¿Vos sabés cómo, de alguna manera, tirarte el tarot o presagiar lo que te va a pasar? Bueno, me vino bárbaro esto para regalarte mi libro porque esto justamente es para que vos lo hagas. Con este nuevo tarot que hice donde vos podés hacer un presagio de lo que a vos te va a pasar. Más a vos, José, que sé que te encanta y te agradezco públicamente que me has hecho el prólogo del libro 2018, El año de Scorpio. Sí, que la gente se sintió muy identificada por José María por todo lo que hablaba de su energía Scorpio y hablaba de la alquimia que genera Scorpio en la vida de las personas. Y él, bueno, fue un gran alquimista de muchas personas. Y además, creó muchísimas personas. Y revoluciona para bien. Total. Donde está José hay actividad. Él llega y enseguida nos ponemos como energéticos todos. Pero hay algo ahí que siempre me entienden. Por ejemplo, vos, no sé. Bueno. Te casaste un determinado día porque le dabas bola a eso. ¿En serio? Sí. Sí. A mí me han pasado cosas que, qué sé yo, que son, que tienen que ver con eso. Hay gente que me dice, bueno, te voy a contar una así típica del casino que en esa época cuando yo trabajaba en Molière Santelmo, decían, ay, la tarotista, me la llevo al casino. ¿Entendés? Como si vos pudieras adivinar los números. Y es claro, y para probarme. Y una vez me acuerdo que una persona que después me terminó diciendo quién era, qué hora te voy a decir, me dijo, no, no, yo quiero que vos juegues. Y yo la verdad que lo que hice fue invocar a Dios, que yo creo en Dios primero que nada. Por sobre todas las cosas. Y no tengo religión porque no me han educado con una religión. Entonces dije, Dios, este es mi trabajo. Yo soy del 29. Le dije, 29, 3 y 15. El 3 porque es el número de la magia. Sí. El 15 porque es el número de la oscuridad que juega en el casino. Sí. Y el 29 porque es mi número de nacimiento, soy San Pedro, San Pablo. Bueno, algo tendrá que ver. Dije, bueno. Vamos por ahí. Y salió el negro el 29. ¿Eh? Y el tipo dijo, no lo puedo creer, me dio, no me acuerdo cuánto era, pero es toda una historia más larga que la voy a contar el primero de agosto en el Teatro Regina, ¿eh? Bueno, el primero de agosto también es un día muy importante. Total, por eso te traje la bebida pócima del primero de agosto. Ah, ¿qué pasa el primero de agosto? La ruda. Claro, pero hay que tomar la caña con ruda. Pero es un día muy especial y muy conectado con la tierra. Pero como esa, te puedo contar un montón. O sea, yo compré una casa y después me la compraron a tres veces el valor. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver, pero no es que yo... Eso no es tanto tarde en la Argentina, ¿eh? Sí, pero bueno, fue mi primer crédito a los 40 años. Con eso me pude comprar otra casa y la gente te dice, bueno, ¿por qué no te ganás la lotería? Bueno, sí, la verdad es que me la compraron a tres veces en dos años. O sea, me parece que fue un toque de suerte extra haber elegido comprar un edificio antiguo, medio viejito y jugársela, ¿no? Por eso. Así que, bueno, son cosas que las que me siguen ya saben, ¿no? Claro, y además son tus guías. Y ahora, Jimé, alguien para nosotros, para los comunes. ¿Qué cosas deberíamos hacer como básico como para sentirnos protegidos? Por ejemplo, digo, prender un palo santo cuando llegamos a casa. Darnos un baño. ¿Qué debería, no sé, bañarnos con la sed, con la envinagre? Lo importante es que creas. Porque, ¿qué pasa? Si vos no crees, si vas a hacer algo y no va a estar bueno. La Maju cree en todo. Bueno, sí, pero esto lo digo para toda la gente. Porque hay gente que dice, no, porque mi amiga prende un saumerio, entonces yo prendo un saumerio. No, pará, tu amiga capaz lo está prendiendo, está invocando, está haciendo algo, y vos no. Entonces, a vos no te va a funcionar. Entonces, lo importante es que vos creas. Yo lo que dije hoy en mi libro 2021 para el día de hoy es que enciendan siete saumerios. ¿Por qué siete? Porque el siete es un número muy especial, es mágico, tiene los siete días de la semana, los siete colores del arco iris. Y como este libro, bueno, no sé, el 2021 creo que me quedó. ¿Siete juntos, siete a lo largo del día? Siete a lo largo del día. Entonces, es como un pedido, como, bueno, que el mal desaparezca, que es la frase que yo siempre digo, multiplicarla por siete. El siete es un número que lo usan en todas las religiones, buenas y malas. Entonces, vos estarías como jugando ese juego, ¿entendés? Es aprendiendo como a sobrellevar ese tema. Con eso ya estarías. Saumerios de lo que sea, Jime. De lo que sea, yo les traje a todos acá, que se llevan. No sé, sándalo, mirra, qué sé yo, lo que uno quiera. Igual en mi canal de YouTube puse signo por signo también lo que quieren hacer. Pero si vos, por ejemplo, lo que me decías, yo soy muy de la ruda, bueno, en vez de encender saumerios, pones un carboncito con la ruda y está buenísimo. Y ahora la ruda hay que tener dos, el macho y la hembra. Sí. Yo te traje solamente la hembra porque, bueno, no podía cargar con todo, pero te traje solamente la hembra. Y me, yo voy por la calle, ¿no? Y siendo como una mala energía, como algo, yo no ando con palo santo encima ni con ruda encima cuando vengo. Cancelo, cancelo, cancelo. Es un ejercicio que haces así. Me gusta. De repente, sí, que lo pusimos todos, vamos, Cancela. Ah, me gusta. Este lo puso de moda Calu Rivero. Sí, bueno, pero lo hacemos. Lo hacemos hace mucho tiempo, lo hacíamos con Robertito Funes en la radio a la noche hace mucho tiempo. Y después, bueno, lo fueron tomando, cancelo, cancelo, cancelo. Cancelo, cancelo. Y eso de repente se te cruza un pensamiento negativo o pasó algo. O mismo la gente que es, digamos, sugestionada por los gatos negros porque su familia le decían, no, porque los gatos negros. Bueno, listo, entonces no pases por ahí, no pases, decir cancelo, porque si vos ya tenés ese miedo, y bueno, no vas a ir contra eso. Entonces, cancelo, 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 y bueno, la vuelta. Y escaleras por debajo. ¿Es un mito o es verdad? Mirá, yo creo que, o sea, es una cuestión lógica. Vos podés pasar por abajo de una escalera, pero vos sabés que arriba de la escalera va a haber cosas. Entonces, de repente, puede pasarte dentro de todas las cosas que pasen que se te caiga el tarro de pintura, el pintor, el pincel. O sea, que lo lógico es que arriba hay alguien y puede caer. ¿Cuál sería la necesidad de pasar por ahí? Entonces, es como, bueno, y además, digamos que el ser humano tiene energía, viste, que tenemos estáticas. Suponete que la escalera tenga hierro, metal, y vos estás en un día de esos muy Marte que tocas a todo el mundo y da electricidad. Capaz que tiene una energía combinada y ahí justo pegó un rayo y hay como una cierta antena en una forma hecha pirámide. Entonces, bueno, si lo podés evitar, lo podés evitar. ¿Qué pasa cuando estás hablando con alguien y decís algo y todos empezamos, toco madera? Bueno, y si no puedes tocar madera, claro, y no tenés. Y que la madera y que sea sin patas, sin patas. Aplico el cancelo que me toco. Claro, la madera tiene que ver con la madre. Entonces, tiene que ver con esta cuestión del hogar, esto de volver al hogar, ¿no? Entonces, la madera es volver al hogar. Como dice Dorothy en El Mago de Oz, volver al hogar. No hay mejor que el hogar, no hay mejor que el hogar. Es como ese símbolo. Ahora se viene el día de la madrina esotérica, el 18, que todas las que son así medio brujitas, como ustedes, pueden buscarse una madrina que las proteja. Entonces, en ese momento que de repente no podés tocar madera, podés mandarle un mensaje. Yo la tengo a Chuchi. Mi mamá, ma, encendí una vela. Estoy subiendo un avión. Listo, mamá, encendí una vela. Y ya está, ya me quedé tranquila. Cuando se cae la sal, ¿hay que tirar para atrás? Hay que tirar, sí. Sí, porque en realidad la sal viene de la... Antes valía mucho la sal. Salario. Viene el salario. Entonces, es como que se te pierde el dinero. Es como, podés hacer el símbolo de, bueno, no, no, pará, esto no va a suceder. O también lo podés quemar sobre el carboncito. Hay una parapsicóloga de mi equipo, que estudia todo más lo que es las cosas paranormales, y que recomienda sal y azúcar. Tipo, lo malo, lo bueno. ¿En el carbón? En el carbón, sí. Y está bueno, porque es como que estás mezclando también las dos energías. Y, ah, perdón. ¿Y qué hay de cierto en que si se te rompe un espejo? ¿Por qué el espejo trae siete años mala suerte? Bueno, vienen los cuentos de hadas que están todos escritos por esotéricos, que eran todos del Alba Dorada, que yo acá cuento en mi libro todo de cómo viene esta cuestión, que después todos terminan siendo grandes esotéricos. Y el espejo refleja y puede ser un portal hacia otras cuestiones que te pueden pasar. Y lo bueno es que no se rompa, porque si se rompe el espejo, se rompe tu imagen. Está demostrando que vos estás mal por algo. Entonces, está bueno sacarlo de la casa. Yo no te diría que, uy, trae siete años de mala suerte, pero vos fíjate que son siete, las siete plagas de Egipto, siete... O sea, no es porque sí. ¿Pero qué hago si se rompió? Lo tenés que tirar. Lo tenés que hacer algo para robar. Claro, lo tenés que tirar. Lo tomás, lo tomás... No, 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 pegarlo... No, hay que tirar. Salvo que... Das consejos antitaros, por favor. No, no, pero está bien. Pero pruebo el sillo, escúchame. ¿Sabés lo que sale en un espejo? Pero no hay que guardar cosas rotas. No, no, hay que tirarlas. Pero suponte que vos te gustara la onda reciclar. Está buenísimo, pero no lo pegues con poxirrán y una cinta y dejarlo ahí. Eso no está bueno. Bueno, corta o le ponés toda una decoración y que seas vos sola la que sepa que está esa rotura. Entonces, va a ser un símbolo de que, bueno, de repente vos tenés la capacidad de resiliencia, de que si hay algo roto en tu ser, en tu corazón, vas a poder reciclarlo. Está buenísimo que lo hagas, pero que no lo vean roto, porque eso sí está mal. ¿Qué fue lo más fuerte o lo más impactante que vos presagiaste, descubriste, adelantaste? Y bueno, en Desayuno Americano estábamos con Pamela, estaba Flor de la B, y le dije que venían en camino dos hermanitos juntos. Eso fue en el año 2010. ¿A Flor le dijiste? A Flor. Se fue, se paró, me dijo, vos, archivo. Y a los 15 días reveló que había tenido, bueno, esto de una subrogación de vientre y todo, y que eran dos. ¿Pero cómo fue? ¿Te viene la imagen, la sensación? Por una carta que salió, salió una carta que venía con Géminis, entonces, viendo lo que estaba viendo y que tenía que ver con la familia, y Géminis, yo dije, dos gemelos, y dije, vienen dos hermanitos juntos. Y se quedó como... Ay, qué lindo. Y bueno, así eso, bueno. A mí me dijo que iba a aparecer Gaby, y que iba a tener que ver. Sí, a ella le dice todo. Sí, a todo nos dijo. Sí, a todo nos dijo. Además, no creíamos con lo de... Sí. Y mira ahora. Mira. Mira a las que no creíamos. Sí, lo loco es que pasa en tele, ¿viste? Eso es como fuerte. Que pasa en televisión es como fuerte. Y hay cosas que de repente pasaron y que quedaron como medio... Yo cuando arranqué en Animales Sueltos en el 2009, lo que hacía Fantino era poner las cartas malas, aparte, porque era bueno, como buen libriano, ¿viste? Me decía, no saques las malas, déjalas, porque yo siempre hago eso, ¿viste? Como dejarlas buenas para la tele. No saques las malas, no saques las malas. Y un día vino la hiena Barrios y sacó la torre. ¿Qué es? Fue terrible. ¿Qué significa la torre? Un accidente. ¡Ay, Dios! Y fue terrible porque, bueno, después fue el accidente. No, porque aparte, ¿qué hacés ante esa situación? Y nada, yo le decía, bueno, va a pasar algo que va a cambiar. No, es que le dije, te va a pasar algo que va a cambiarte la vida. Pero bueno, me acuerdo que eso era diciembre, le dije, pero bueno, en febrero vas a estar bien, como que presagiándole un diciembre y un enero complejos. Después pasó todo lo que le pasó. Y bueno, inclusive, obviamente, lo tomaron como diciendo, ay, mirá la boludez que dijo, perdón, que diga la boludez. No, no, no está bien. En febrero le estaba libre. Entonces, fue fuerte. Pero bueno, qué sé yo, son cosas. Bueno, también son las cosas que pasan. Vamos a ir, Jime, obviamente nos vamos a quedar contigo. Gracias, amor. Vamos a ir al móvil para ver cómo vive la gente, cómo vivimos en general todos. Si hay cábalas, si es un día común, si no pasa nada. Así que está Mati ahí recorriendo las caras de Capital Federal. ¿Cómo estás, Mati? ¿Dónde estás? En San Telmo. ¿Qué tal, Maju? Hola, Matute. Un saludo al mercado de San Telmo, más propiamente dicho, para ver esto de la superstición, ¿no? Está la gente de a pie al tanto cuando pasa por abajo una escalera, cuando se pasa la sal, cuando por ahí ve un gato negro. Bueno, vamos a hablar acá. Tenemos a dos chicas muy jóvenes, por cierto. Ellas tomando un café. Ya lo han tomado, de hecho. Chicas, cuéntenme, ¿son supersticiosas? ¿Creen en algo, en nada? ¿Van sin problema un martes 13 y dicen, nos juntamos igual? Yo no tengo ningún problema. ¿Ningún problema? Y menos con los martes 13, ¿viste? Eso sí, ni te casas ni te embarques. ¿No se casaría un martes 13? Y no, tampoco me embarcaría. Y tampoco se embarcaría, por las dudas, para no tentar ahí a cualquier cosa. Por las dudas, a la suerte. Bien. Y la sal, por ejemplo, ¿se la pasa acá a su compañera, que estamos viendo que a su amiga, ¿se la pasa o no? No, la pongo ahí sobre la mesa. La polla. Entonces, más supersticiosa de lo que pensábamos. Bueno, pero son tradiciones. Bien. Bien. Acá tenemos a otra señora joven que me dijeron que es antropóloga y que nos va a poder rezanar porque me dices tú, en la quebrada de Humahuaca, y me llamó algo la atención en relación a este tema. Cuénteme, por favor. Bueno, no, especialmente se trabaja el tema de la vivienda. Sí. Nunca se empieza una vivienda ni un martes ni un viernes. No se arranca a construir una vivienda ni un martes ni un viernes. A ver, Mati. ¿Por qué? ¿Decían por qué cuando te preguntaba? Y no, no, la respuesta es muy simple. No es un buen momento. No es un buen momento. Entonces, no, 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 a nadie se le ocurre preguntar por qué no es un buen momento. Claro. Y no, porque no lo es. Claro. A ver, Mati. Sí, Mati. Sí. Mati, perdoname que te interrumpa, pero teniendo la jime acá, porque hablábamos recién de eso, de la energía de los martes y de los viernes. Total. ¿No es bueno para cerrar tratos, por ejemplo? No. Tenés que cerrar un trato, por ejemplo, podés hablar del trato un miércoles, podés cerrar un jueves, podés mudarte un sábado, que es el día de Saturno, que es un día de orden, pero no, no este, no, ni un martes ni un viernes. Ay, ¿saben quién se está mudando hoy? Paulita. Bueno, le mandamos... Claro, cancelo, 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 cancelo. En realidad empezó ayer, entonces... No, pero bueno. La verdad, la mudanza, mudanza fue ayer, hoy están acomodando. Cancelo, 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 cancelo. Ya está, si fue la mudanza, ya está. No cancelen, no ordenen nada. No ordenen nada. Pero ella está hablando de una obra, porque no te olvides que la quebrada de Humahuaca creen, bueno, en todo esto de la Pachamama y todo eso, y están hablando de todo lo que es construcción, ¿no? Empezar una casa y todo eso, bueno. Ay, pero Jimena, te puedo preguntar algo, yo hoy estoy de especial buen humor, no sé si es que somos campeones de América, que me vacuné, no sé bien qué, pero estoy... ¿Vos de qué día sos? ¿Es raro qué día sos? ¿Qué día soy qué? ¿Qué día naciste? ¿Naciste? El 5 de septiembre. Pero hoy está la luna en Virgo, y vos sos de Virgo. Yo soy de Virgo. Entonces Virgo es uno, tanto Virgo como Géminis son signos que tienen como un análisis muy mental, entonces tienen como esta cosa de poder separar, ¿no? Y que no le insuma energía a la cuestión de la parte supersticiosa, es parte de ser de Virgo, está buenísimo. Está bueno. Sí, sí, sí. Mati, vamos a seguir ahí preguntándole a la gente, a ver, Mati, vos tenés cábala, vos sos de no pasar por abajo la escalera y esas cosas. Mirá, él es más alto que la escalera. Quería aportarte esto, porque uno de los capitales principales que tengo más jugadores es la credibilidad, obviamente. Y hoy no tuvieron ni los auriculares ni la computadora, se echaron a perder en mi casa y estuve de muy mal humor, y sigo aún con ese humor que tampoco me caracteriza, pero es así, hoy fue un día... Es raro, porque... No para recordar tanto, digamos. Nunca tenés mal humor. Bueno, acá tampoco funcionaban las cosas, no andan los handis, yo no sé si es una cuestión de energía o de qué... Estamos corriendo a Paula del lugar, de un lado al otro, las corren a nuestra locutora, ya no sé dónde la van a poner. Está como raro todo, ¿viste? Yo no sé si uno se predispone... Por martes 13. O hay algo que pasa. Capaz que otros martes también, y no te das cuenta, y te das cuenta un martes 13. Bueno, es un día malo para la tele los martes, por ejemplo. Los martes son días de mucha electricidad, o sea, es como que hay mucha energía, y estás como muy energético, entonces te podés pelear con la gente, no es el mejor día de la semana. Sí está bueno para ir al gimnasio, sí está bueno para tener sexo, por ejemplo, para ir a ver tu obra. Yo te voy a ver el martes, si estás los martes te voy a ver un martes. Son dos actividades que justo voy a tener hoy, el gimnasio y sexo, así que... Exacto, perfecto. ¡Ah, bueno! ¡Bárbaro! ¿Pediste PCR? ¿Pediste PCR? No, lo hice todo para hoy martes. No, es verdad. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Mati, vamos contigo a ver qué otras cosas... Yo uso cintita roja, por ejemplo, siempre. No sé, Mati, deberías... Porque voy a aprovechar... Deberías ponerte una cintita roja. Claro, porque estás con mucha gente, Mati. Me gusta, me gusta decir... Está Marcela acá, que es la... La Mariana, que es la cafetera por excelencia del lugar. Contame, Mariana, acá, cuando vos te dan la sal, por ejemplo, en la mano, después en la mesa, ¿vos la agarrás o la das en la mano o no? ¿La dejás? Sí, la dejo, no, no la toco. ¿Y si alguien se empeña en querer dártela en la mano, vos qué haces? No, porque es pelea, la dejo ahí, no. ¿Preferís que se caiga y que se rompa? Exactamente. Claro. ¿Y tenés alguna otra superstición? A ver, ahora que se me ocurra... ¿Por otra creencia? ¿Vivís en un piso 13? Yo vivo en un piso tal cual, vivo en un piso 13. ¿Y? No pasa nada, pero vivo en un piso 13, te respeto. Bien, bien, bien. Acá tenemos también a otra persona, la veo viendo acá la carta, a punto de subir ese pedido. Cuénteme, señor, usted, ¿tiene alguna creencia? ¿Se cuida de algo a la hora de caminar, de encontrarse con un gato negro, de pasar por abajo de una escalera, de casarse un martes 13? No, digo todo lo que pienso, por supuesto. Bien. Porque estoy acompañado por una dama. Ah, bien, bien, bien. Que es mi señora. Ay, mi amor. Este, sí, solamente lo que dijo acá de la sal, apoyo la emoción, hay que pasarla, ponerla ahí y chau. Si la querés agarrar, agarrarla y si no, no. Claro. ¿Y su familia? Cuénteme. Pero mi familia ancestral, mis padres, mis abuelos, que eran todos italianos, ellos tenían varias cosas. Todo el aceite que se caía, el vinagre. ¿Cómo es lo del aceite de vinagre? El aceite de vinagre, no había que, directamente cada uno tenía que servirse lo suyo, no pasar la botella. La botella tenía que permanecer en donde la dejara el otro y agarrarla. Igual que la sal, digamos. Igual que la sal, exactamente igual que la sal. Y pasar debajo de una escalera, lo más trágico que pueda haber. ¿Y para su papá qué era eso? Era palabra santa, no se podía, directamente. Eso no se puede hacer, punto. Máfangulo, le decía. A mí no me educaron con máfangulo, pero yo aprendí de grande máfangulo. Claro. Mati, pregúntale si hacen toco madera. Esas son cosas de antaño. Claro. Acá el argentino... ¿Madera, por ejemplo, lo hacía su papá? No, no, acá tocamos madera, el tradicional, más argentino es. Más argentino. Es más argentino. Claro. Ah, eso usted siente que su papá lo aprendió en Italia. Claro, exactamente. Tocó madera y acá, porque acá son muchos de madera. Sí, sí, sí. Claro, lo entiendo. Entonces, así. Pero ahora no se mantienen más esas cosas. Mismo yo estuve en Italia hace cuatro años, estuvimos, ¿no? Y si usted le dijera, se casa de nuevo, un martes 13, ¿lo hace o no? Por las dudas, usted dice, mejor no. Yo no me casaría de nuevo. Claro, por empezar. Primero. Sí. Ningún día. Si me toca de 13, sí. Bien. No hay que temerle. No hay que temerle, hay que ser más valiente. Eso ya es anecdótico. Y acá tenemos, ella... No, ella no tiene. Cuénteme. Ah, no quiere hablar, no quiere hablar. Ay, tímida. Está bien. Piensa, pero no opina. Bien, 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 bueno, bueno. Está ok. El 13 es para algunos. Bien. A mí me ha dado suerte. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, gracias. Si más vale que la siguiente. Está bueno lo que dice, ¿no? A mí me ha dado suerte. Si uno lo piensa como que le va a traer buena energía, ¿algo de eso funciona? Para mí es un día de, no suerte, de recontra suerte para mí, como por mi profesión. Pensá que yo almorcé con Mirta del Gran cinco veces, porque sea martes o viernes 13. Entonces, pero sí siempre sabiendo, hoy estoy acá, pero sí siempre sabiendo que esa energía es negativa del día. Entonces yo, todo lo que me pasa antes de llegar acá, ustedes no tienen la menor idea, ¿entendés? Todo lo que se cayó, lo que se rompió, lo que se desordenó. No solamente mío, o sea, yo igual como sé que el día va a ser complejo, ya es como que tengo el plan B, siempre. Porque digo, bueno, mi plan A va a ser este, pero algo va a suceder, o sea, y tengo como, bueno, como siempre digo, ¿no? Que las personas no son una, tienes que tener personas que te estén apoyando. Uno para llegar a ser quien es, tiene que tener un montón de personas. Le mando un beso a Sil, mi secretaria, que se quedó con Lorenzo, ¿entendés? Entonces, este, el taxista que me trajo que no iba a prender la banderita y le dije, voy hasta acá nomás, porque mi oficina queda acá nomás. Digo, voy hasta acá nomás, por favor. Bueno, y terminó siendo de virgo y le digo, ¿viste? Dice, yo le traje suerte. Entonces, bueno, para mí el hecho es dar vuelta a las cosas. No decir que, no, no, directamente no creo, sino bueno, listo, voy a encender el palo santo, trará, cambio la suerte. Y ahí funciona. En la religión judía el 13 es un número de buena suerte, de hecho. En mi caso, el 13. No, en la religión judía, digo. En la religión judía, sí, pero, por ejemplo, para los orientales el 4, que es la suma, es malísima. O sea, cada uno, cada uno, ¿viste? Pero la religión judía, porque es lunar. ¿Hay gente que tiene mala energía o no? Sí, en realidad todos tenemos buena y mala. Lo que pasa es que hay gente que se le emana más la mala. Y hay gente que emana más la buena. ¿Y eso por qué? ¿Por voluntad propia? No, hay gente que, lamentablemente, hay gente que no puede superar sus temas, sus rencores y sus broncas y sus envidias. Y afloran. Y bueno. Y en la rosca. Y bueno, son malos. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no puede con eso y que le pasan cosas malas y que en vez de aprender de eso, dice, bueno, peor, ¿viste? Porque entonces eso que me pasó es culpa de tal persona. O eso que me pasó es culpa de tal cosa. Como yo cuando me peso. Como yo cuando me peso. Ah, ahora. Claro. Ahora vamos a comer una torta. Mati, contame dónde estás. A ver, vamos a seguir hablando. A mí me gustaría, Mati, fíjate si cuando hablamos con la gente tienen pulserita o algún crucifijo. ¿Viste que la gente también se cuela cosas para protegerse el pecho? ¿Puedo molestar un segundito, señora? Mira, la veo ahí haciendo anotaciones. Cuénteme, porque usted tiene acá un negocio que venden pochoclos, estoy viendo, venden de todo. Y cuénteme, la gente, ¿le dijo algo por el martes 13 o usted, por ejemplo, usa cintita roja, tiene alguna cábala, es supersticiosa, se cuidó de algo hoy? No, para nada. No. No, no. Si a usted le dicen, hoy nos casamos, te amo, sos el amor de mi vida, pero es martes 13, ¿te casás igual? No. No. No, entonces, bueno, en algo cree, entonces. Es sí. Ahí es donde se ve. Sí, en la lloradería. Es rijo, chicos, todo rojo. Conoce a mi marido 13, el color de... Martes 13. Sí. Hace 32 años. Mira. ¿Y para la envidia usa algo o no? No, no. No. Bien. ¿Y si le dicen, pase por abajo de una escalera, pasa por abajo de una escalera? No. Tampoco, bueno. No, señora, entonces, me está diciendo un montón de cosas. Se cuida. Sí, sí. ¿Y el gato negro? Si mira un gato negro... Sí, le tengo pánico. ¿Tiene pánico el gato negro? Sí. ¿Por qué? Cuénteme, ¿qué siente que le va a pasar? No sé, no sé que le va a mostrar algo. ¿Le va a pasar algo? Se nace, no sé. Bien. Entonces se cuida un montón, señora, más que cualquiera de nosotros. Bien. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias, Mati. Viste que, no sé si me vas a decir, que cuando pasa un gato negro dicen que hay que agitar las llaves, pero no sé por qué es eso. Lo que yo sé es caminar tres pasos para atrás. O tres pasos para atrás, sí. Yo, la verdad que... ¿Es lo mismo de qué lado a qué lado pasa el gato? Sí, para mí sí. Para mí es importante, pero no por la mala suerte en sí, pero, por ejemplo, yo presto mucho atención a las aves buenísimas que hay acá en Buenos Aires, que son esas aves rapaces divinas. Sí. Que, en realidad, representan como mucho poder, porque las aves esas son como muy positivas. Ah, mira. Claro, porque todo lo que es animal de la más alta de la cadena alimenticia es la más fuerte. Entonces, cuando vos ves pasar justo uno de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, va a ser que el pasado se transforme en futuro y que vas a avanzar. Ahora, si lo ves de derecha a izquierda, y bueno, puede ser que haya algo que te venga, ¿no? Si querés prestarle atención. Vos sabés que el vuelo de los pájaros se hacía antiguamente para saber cómo iba a salir una batalla. Lanzaban las palomas, lanzaban pájaros, según para dónde iban, decían, bueno, va a salir bien, va a salir mal. Bueno, eso hay que prestarle atención. Pero bueno, yo porque, digamos, todo le presto atención, ¿no? Bueno, claro. Cámara 3, yo soy de cáncer, el 3 es la carta de la fertilidad, Argentina es de cáncer, ganó después de la luna nueva, con botines color fucsia, yo no me las pinté las uñas hoy, está escrito en mi libro 2021 que el fucsia es el color de cáncer. Y bueno, Di María tenía botines color fucsia. Los botines, claro. Claro, bueno, por eso te digo, yo presto mucha atención a esas cosas, pero no para hacer, no por mal, sino como digo, bueno, para... No, bueno, tener en cuenta, estar atento, estar alerta. Pero bueno, tampoco es obligatorio, ¿eh? Porque hay, por ejemplo, mucha gente que estudia conmigo que es como que se está despertando, entonces dice, ¡ay, magia! No, pará, que eso pasó toda la vida, ¿entendés que cuántos martes 13 hubo, cuántos? O sea, por ejemplo, el tema de los eclipses. La gente empieza, no, porque el eclipse, digo, eclipse hay 4 o 5 por año y recién te estás enterando hoy. Claro, claro. Hacé la cuenta para atrás, la luna llena, ¡ay, por qué está la luna llena! Le digo, cada 28 días hay luna llena. Entonces digo, chicos, hola. Y aparte esas son cosas que se aprenden en la escuela primaria, eso es lo grave. ¿Qué pasa con las cosas que tenemos en casa que hay que circular, ropa que no usamos así? Sí, los zapatos, zapatos. Hay hechizos estacionales que son buenísimos, que son en las estaciones. Las estaciones son las que conocemos, primavera, otoño, verano, invierno, y los puntos medios estacionales, que por ejemplo es la estación esta que viene justo en el medio, entre el solsticio del 21 de junio, digo así porque capaz lo ven en otro país y dicen, es verano, ¿no? Y el equinoccio del 21 de septiembre. Este medio es el primero de agosto. Esto es una fecha estacional, no es solamente porque sí la Pachamama. Y el 31 de octubre también es un medio del equinoccio de septiembre y el 21 de diciembre. No es porque sí Halloween. Entonces, esos tiempos estacionales tienen toda una cultura que va más de los celta y va por otro lado. Si vos en esos cambios estacionales regalás cosas, tenés como el doble de suerte. O sea, multiplicás. Cuando vos mirás la tele, por ejemplo, haces zapping, ¿vos podés ver cosas de los programas o de los conductores o de la gente que trabaja en TV o simplemente consumís la tele como una persona común? No, no, trato de consumirla como una persona común porque a veces no me gusta, ¿viste? A veces digo, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Ah, o sea, te das cuenta de cosas. Pero a veces te vienen como cosas, porque digo, vos sos una mina súper hiperarchi, perceptiva. Entonces, a veces sin querer viene como una cosa de, uy, qué mal que... ¿No te pasa? ¿Que estás haciendo zapping tal cosa y dices ahí esto? Y después de golpe el programa no funciona o termino o lo que fuera. Sí, puede, me pasa. Me ha pasado y pasa, pero bueno. Me ha pasado también, el otro día contaba que Rubén Vivero, perdón que voy a hablar de otro canal, pero cuando empezó nosotros a la mañana, me volvió loca, yo justo estaba en Informadísimos en Endemol, y me volvió loca, me dice, Jimé, por favor, algo para cambiar la energía porque este programa no sabemos y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, y yo hice un montón mental, pero mucho, porque yo hago mucho control mental para que funcione, hasta soñé una escalera amarilla, soñé que tenían que invitar a Lizzie Tagliari, se lo dije a Rubén Vivero el otro día, la radio llamó y dijo que sí, que se acordaba de eso y que daba fe que yo le había dicho eso, y la primera invitada fue Lizzie Tagliari. Entonces, le puse como mucha energía, y vos fijate que hoy vuelve otra vez. Bueno, Rubén Vivero es un gran productor de tele, para el que no lo conoce. Realmente está acá en el canal, Rubén Vivero. Sí, está acá. Bueno, entonces, ¿cuántos años? O sea, algo cuando decís, bueno, tiene que, viste, no importaba el conductor, era como que funciona, y yo le puse mucha energía a eso, y bueno, y hoy lo veo volver. Y sin embargo, qué sé yo, habré estado invitada un par de veces, pero no es que yo fui columnista, ni mucho menos. Bueno, pero había algo ahí. Pero bueno, era, me lo pidieron, y si a mí me lo pedís, yo le pongo onda. Traigamos la escalera amarilla, Majo, te lo pido, por favor. Claro, porque el cuarto me decía, vos hace algo, tira algo, encende algo. No, vos no te preocupes, digo, yo voy a caminar, yo voy a caminar y voy a ver lo que siento. Y bueno, después me enteré que Silvio Soldán, que me lo contó él, en realidad, un día con Chiche, que él caminaba todo el estudio antes de empezar, un montón, en una casa. Sí, caminaba el estudio antes de empezar, lo caminaba, yo como que voy viendo, viste, bueno, sé cosas, obviamente, me voy a dar cuenta, y bueno, y así fue, y qué sé yo. Son cosas que uno va aprendiendo, porque aparte, no solamente lo que estudié en Astrología, lo que estudié en Tarot, yo me formé con Jean-Pierre Garnier con la teoría del doble cuántico, que lo puse en el libro de Scorpio, que está buenísimo. Después, bueno, tomo todo el tiempo formaciones de Astronomía, para ir tomando como las cosas que tengo que seguir escribiendo, escribiendo, porque bueno, porque el editorial te lo pide, y acá estamos, y seguimos. Además, las cosas van avanzando, uno va cambiando también, y las percepciones, uno, qué sé yo. Y esto que hice de este nuevo tarot está buenísimo, porque vos mismo podés leerte, porque tiene las palabritas para eso. Para la gente que nos está mirando del otro lado, uno cómo se da cuenta cuando alguien es un trucho, por decirlo de alguna manera, de esta profesión. Bueno, justamente para eso hice este libro, porque vos en el libro vas a aprender cosas del tarot, que son buenísimas, y cómo tiene que estar dispuesto un consultorio, y qué cosas tiene que tener, y cuánto tiempo, y cómo, y qué te... Entonces, vos sabiendo... Porque hay mucho abusador. Sí, sobre todo en época de vaca flaca y de mucho drama. Que te consiguen trabajo, te juntan con tu pareja que no podés conseguir. Pero también no hay, digamos, no sé qué es peor, si el chancho o el que le ha de comer. Porque yo recibo mensajes tipo, ay, quiero que me hagas una atadura para que vuelva mi novio. Bueno, para un poco. O sea, bueno, pero a mí me lo mandan. Yo soy Jimena, te digo, mirá, no, eso es magia negra, no está bien, qué sé yo. Ay, pensé que no era magia negra. Y van a otro lado y preguntan. Claro, sí, hasta que lo encuentran. Y la otra le va a cobrar, no sé, lo que sea. Y no importa si te funcione o no te funcione. Ya el hecho que lo pagues ya se convierte en magia negra. Sí, lo que pasa es que ahí vos hablás de una unión de pareja, pero a veces hay gente que en la desesperación por algo de salud o por conseguir trabajo, realmente hay unos estafadores tremendos, ¿no? Sí, por eso hay que estar muy atentos. Se tienen que dar cuenta que no hace falta que paguen un montón de dinero, una consulta ronda en el mismo precio de una consulta de cualquier profesional, de un terapeuta, no tenés que pagar un montón, no tenés que pagar porque nadie te haga nada, en mi canal de YouTube hay un montón de consejos súper sencillos que los podés hacer y la gente sola me manda mensajes. Jime, me pude comprar el auto porque hice lo de la plantita. Jime, me pude cambiar mi casa. Bueno, también es esto de la energía y de estar positivo y de creer y de tener fe y estar para adelante. Total. Vamos a volver con Mati. Mati, a ver, contame con quién estás o dónde estás. Tienes unas lucecitas muy lindas atrás de tu cabeza. Maku, te cuento. Estoy con tía y sobrina. Sobrina y tía. Ah, y nos van a contar un poquito cuáles son sus supersticiones. Estas dos señoras que están paseándose todo en este martes 13. Cuéntenos, señoras. ¿Alguna preocupación les trajo este día? Nada. ¿Algo que dicen? Nada. Para nosotros fue excepcional. Excepcional. La pasaron muy bien. Sí. Pero cuénteme, porque recién me dijo que hay algo que usted se cuida. Ah, sí. No pasar por abajo de un andamio porque dice que no te casas más. Bien. ¿Y usted se casó ya o no? Sí. ¿Cuántas veces? Como cuatro. ¿Cómo de cuatro? Bien. Nunca, nunca pasé por abajo. ¿Pase ahora? Porque si no, ¿hasta cuándo? Ahora paso, ahora paso. Claro. Ya está, ¿no? Sí, sí. Después de cuatro veces pasa. Cuéntenos. Y cuéntenos. Y con el tema de... Mirá, acá tenemos un negocio con muñecas. No sé si Jimena tiene algo para decirnos de las muñecas, pero hay ciertas creencias por ahí de las muñecas. En la mesa hay muñecas grandes que son feas y te dan miedo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y ustedes tienen ese cuidado acá con el tema este de las muñecas? No, no, no. Pero yo tenía a mi hermana que tenía una muñeca así que te daba miedo. Ah, mire. Cada vez que entrábamos a la habitación la sacábamos afuera. Sí, sí, sí. ¿Y de pasarse la sal vio que hay mucha gente que no...? No, tampoco nos pasamos la sal. Tampoco. Arriba de la mesa. Pelea eso. Sí, sí, pelea. ¿Por eso es parte del vínculo este? No creo, no. Yo no creo. ¿Y quién es la sobrina y quién es la tía? Son las dos muy jóvenes. Uy, sí, yo soy la sobrina, pero somos casi parejas. Ah, claro, pues son iguales. Muy pocos años nos llevamos. Tres. Tres o cuatro, ¿no? Dice Maju, son iguales. No, no se dice la edad, obviamente. O si no, no decimos de un dígito, como Mirta. No, yo no la digo. Yo tengo 75. Bien, 7-5. Ah, bueno, 7-5. 71. Ah, 7-1, bien. Excelente. ¿Se las ve...? ¿Por qué no las vamos a decir? Se las ve radiantes. Sí, la tenemos. Bien. Entonces fue un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Ay, no quiero. Nos conocimos. La pasamos bien. ¿Quiere que no? Intercambiamos algunos conceptos. Matías, la gente ahora. No quiero, la verdad. Bien. Sigue adelante nomás. Gracias, bonita. Gracias. Gracias, Mati. Eran como gemelas, ¿viste? Eran mellizas. Gracias, Mati. Si nosotras lo pudiéramos sacar de encima así a la gente con la que no queremos hablar más. Bueno, qué gusto conocerlos y se iba, ¿viste?